¿Qué tal papus? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta oportunidad vamos a analizar lo que fue el Resident Evil 3 Remake Ya que ahora ya me lo acabé, ya pasé ya como 7 veces esta historia Me la he pasado como 3 veces en asistido, 2 en estándar Y he estado jugando también en modo infierno y en modo pesadilla creo Si, pesadilla, ya estoy así a nada a pasarla ya, platinarlo el juego Así que ya que estamos ya al 100% casi del Resident Evil Voy a dar mis críticas, mis opiniones sobre este juego Que es lo bueno, lo malo, mis opiniones, mis críticas Pero antes una advertencia papus Quiero decirles que esto solamente es mi opinión, nada más Si ustedes de repente pueden quizás comentar que Alex no ha dicho esto No has valorado bien el juego Es mi opinión personal papus Así que sin más que decir vamos a dividir esta crítica O este análisis de este juego en 3 secciones En lo bueno y lo malo Luego mis críticas, mis opiniones Y quizás también alguna mejora que debieron poner Y por último mi valoración final Así que vamos a empezar primero con lo bueno y lo malo De Resident Evil 3 Remake Según mi opinión Para empezar vamos a mejor decir lo malo ¿Qué es lo que no me gustó del juego? 1. Escenarios diferentes Los escenarios han sido muy diferentes papus Han sido tan diferentes que realmente no he podido reconocer casi ninguno Casi nada papus Solamente he podido reconocer estos 3 1. El refugio de Darío Y eso es todavía Porque simplemente hemos pasado por ahí He reconocido el lugar Hasta la misma plataforma Esa especie de casita o de almacén No tuvimos la posibilidad de volver a ese escenario Como lo que pasó en Resident Evil de Play 1 En una parte de la historia Podemos regresar hacia donde está Darío Y encontrarlo muerto Pero en este caso solamente pasamos Hablamos un rato con él Y nada más Ya no más regresamos Y no sabemos qué le pasó a nuestro amigo Darío El segundo escenario que reconocí Es obviamente la comisaría Aunque Jill ya no pudo ir a la comisaría en este juego Vimos la comisaría tal y como nos mostraron en Resident Evil 2 Remake Pero tampoco no nos mostraron más a fondo Solamente nos han mostrado una parte nada más Una parte de la comisaría Me hubiese gustado bastante recorrer las demás habitaciones Así como lo que fue en los años 90 Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Compartían casi todos los escenarios El tercer escenario que pude reconocer Fue el jardín de la torre del reloj Si papu solamente el jardín Fue muy bueno Me gustó Estuvo la mítica estatua Estuvo rodeado por escombros De patrulleros Fuego Un montón de cosas Que hizo mítica esta visita Pero lástima que solamente visitamos el parque ¿Qué pasó con el parque de Raccoon City papus? ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó con la torre del reloj? La cabaña del cementerio Donde nos enfrentábamos también con el gusano El encuentro con Nicolai El grifo ¿Se acuerdan papus? En el play 1 cuando estaba Carlos y Jill en el grifo Y Carlos se hizo el héroe Y se fue a matar a los zombies como loco Esas escenas no están en Resident Evil 3 Remake Me hubiese encantado que lo añadieran Dos Los puzles Así es papus No respetaron los puzles Prácticamente fue una patada en los huevos A la nostalgia de antes Porque antes si habían buenos puzles Y aparte también de los puzles Las herramientas Acciones que siempre hacíamos Tampoco están en este juego papus Las herramientas del tren ¿Qué pasó con el aceite? ¿Con la gasolina? ¿Con esa llave inglesa que siempre recogíamos Para poder abrir puertas? Etcétera, etcétera Solamente he contado dos puzles La del tren Y la de casi al final Que fue cuando vamos a crear nuestra vacuna Y ambos puzles eran realmente fáciles papu ¿Qué pasó con la dificultad? Solamente dos Y lo hicieron para niños ¿Qué pasó con los demás puzles? El puzle del reloj Obviamente no iba a estar ahí Porque no está el reloj Solamente lo vimos de lejos El puzle en el hospital El puzle del agua El puzle para obtener un fusible Para la gasolina El libro de piedra El puzle de las fuentes Antes de entrar al cementerio El puzle de la fábrica Esos que parecían unos vapores El famoso puzle de las piedras En el reloj ¿Se acuerdan? También faltó ese puzle Ni siquiera hicieron un guiño El único guiño que le han hecho A los puzles de antes Fue el de las joyas Y ni siquiera fue un puzle Si no fue simplemente poner las piedritas Y te daban granaditas Alguna pieza de arma Y por último te daban una riñonera Nada más Fue un desastre 3. Simplificación de las escenas Y es por esto creo que muchos dicen que dura poco La simplificación de las escenas Papus ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a desglosarlo ahora Papus El encuentro con Nemesis Ni bien estábamos empezando el juego Y ya estaba Nemesis acosándonos Desde el primer instante A mi parecer creo que esto no fue una buena idea Porque pierde el toque Solamente estuvimos viendo cinemáticas al principio Nunca nos sorprendió por así decirlo Así como nos ofreció el juego de los 90 Cuando Nemesis se hizo esperar Porque no lo conocíamos Llegamos a la comisaría Y pum Nos salta este grandioso personaje Pero no Aquí a Nemesis nos pone desde el principio O sea prácticamente nos hace saber Este es Nemesis y a la mierda El encuentro con Brad El encuentro con Brad fue Casi como si fuera un relámpago Papus Después que nos persiguió Nemesis Estuvimos solamente andando por una calle Y Brad nos hace a la mano Y nos lleva hasta la salvos Nos hace pasar por un bar Que ni siquiera se parece al original Y simplemente un zombie lo muerde Y pum Acaba su vida ahí El encuentro con Carlos El primer encuentro con Carlos Fue casi a la par Cuando nos encontramos con Brad Carlos apareció de la nada Estuvimos de nuevo huyendo de Nemesis Y nos salva a Carlos Y que pasó después de conocer a Carlos Nos lleva directamente a la estación de tren En conclusión Han simplificado demasiado Las escenas y los eventos del juego Y podríamos decir Que estas tres escenas que les he mencionado Pasan a la par O sea Si yo corto las cinemáticas Prácticamente todos los eventos pasan En menos de cinco minutos Así que no hay punto de comparación Con el Resident Evil de los 90 4. Enfrentamientos y transformaciones de Nemesis Nemesis que te han hecho hijo mío ¿Qué le hicieron al pobre Nemesis papus? Lo transformaron en una especie de perro Pero lo grave de todo esto Es que lo mutaron antes de tiempo Lo pusieron en la torre del reloj En donde todos tenemos grabado en la memoria Esa batalla épica Después de que Nemesis destruyera el helicóptero Que nos venía a rescatar Y ni hablar de los enfrentamientos que siguen Tanto en el laboratorio Y como en su forma final Un asco Y por último No hay mercenarios Si papus No consideraron los mercenarios Para el que no sepa Los mercenarios en el juego original Era un modo de juego Donde podíamos elegir A los tres mercenarios Que conocimos en la historia principal A Carlos A Michael Y a Nicolai Donde desde la estación del tren Teníamos que cruzar todo Raccoon City Hasta llegar al segundo piso Del lugar donde se refugió Darío Ese contenido extra Era rejugable Porque al final Te recompensaban con dinero Para poder comprar munición infinita De las armas del juego Era muy entretenido Porque te daba la opción También De rescatar a los sobrevivientes Y te daban recursos En conclusión Era un buen modo de juego extra Espero que Capcom escuche a los fans Espero que vea este video Y reconsidere poner el modo mercenario Porque aún está tiempo Espero que me calle la boca Papus Pero muchos me dirán Pero pusieron el Resident Evil Resistance Papus Les soy sincero Aún no lo he jugado Pero si he visto gameplays Y les digo Que es para gusto de cada quien De mi parte No me llama la atención jugarlo Porque no me aporta nada En el juego principal Ahora vamos con lo bueno Uno Los gráficos Es inevitable Admirar el lavado de cara Que le han dado A Resident Evil 3 De 1999 Raccoon City Se ve espectacular El detalle De los patrulleros quemándose La suciedad La sangre Los actores No pudieron elegir A los mejores Porque estos Son los mejores Papus Ver a Jill Valentine Ver a Carlos Oliveira Es un deleite visual Simplemente De lo mejor De Resident Evil 3 Remake Los gráficos 2 Banda sonora Si bien es cierto No toda la banda sonora Es del juego original Pero la verdad No me molestó Para nada Escuchar Esta nueva banda sonora Y se agradece a Capcom Que haya respetado Esa épica canción De las salas de guardados 3 Escenas Que respetaron A pesar de la falta De escenarios Y momentos épicos De la historia original Fue muy agradable Ver escenas Como la del diálogo Con Darío El sacrificio De Mikhail La pinta con tiza Que hicieron los niños En el piso Las persecuciones De Nemesis Y obviamente Que no son todas Fue un buen punto A la nostalgia 4 Añadidos Que quedaron bien Si bien es cierto No todo en el juego Me disgustó Los añadidos Que le hicieron al juego Y las dudas Que nos quedaron En el juego original Fueron resueltas aquí La historia La historia de Jill Antes de la aventura Nos mostraron a Jill Alojada en Raccoon City Algo que no nos mostraron En el original Nemesis con el rostro cubierto Conocimos a Nemesis Cuando recién Lo habían soltado Para matar a los stars Fue un plus Verlo de esta manera El hospital Sobre todo La oleada final Donde detuvimos Oleadas de zombies Y hunters Para evitar Que maten a Jill Explicación Del por qué Se retiraban Los personajes Y sabíamos Que estaban haciendo Algo que en el juego Original No se sabía Simplemente Carlos decía Tengo que hacer Unas cosas Y se iba Aquí si se sabe El por qué Se retiraban Los personajes No creo que Cójate ¿Por qué no? Nuevas órdenes Carlos Tyrell Tenéis la orden De volver de nuevo A la ciudad Y encontrar A Nazaniel Bar Adelante Eros No moriré Dejándote En un mundo frío Sin ningún Carlos Vale Explicación De las heridas De Marvin Eso también Es un plus Y agradezco Que lo hayan puesto Porque Marvin Estaba herido Cuando lo vimos En Resident Evil 2 Y no sabíamos La procedencia De que zombie Lo haya mordido Bueno papus Llegó la hora De lanzar todo el veneno Daré mis críticas Para empezar Con esta crítica Tenemos que entender Que este juego Es un remake O sea Una reimaginación De lo que fue El juego original De los 90 No entiendo El pensamiento De los de Capcom Haciendo reimaginaciones De sus mejores videojuegos Yo tengo una lógica En mi mente No puedes reparar Algo Que nunca estuvo roto El Resident Evil 3 Es un buen juego Así como está Lo más lógico Era sacar un remaster Como lo que fue El Resident Evil 1 Cuando jugué El remaster HD Del 1 Reconocí automáticamente Todos los escenarios Los gráficos Son geniales Un lavado de cara Espectacular Todo era exactamente Igual al original Lo más sorprendente Es que añadieron Una trama Que es canon Según la historia La trama De Lisa Trevor La hija Del arquitecto Que construyó La mansión Spencer A la que secuestraron Fue realmente Increíble Se podría decir Que ya no es necesario Que jueguen La versión original Porque el remaster HD Es el mejor Algo que no me hace sentir Esos dos últimos Remakes Del 2 Y del 3 Si me dieran a elegir Si jugar El Resident Evil 2 Y el Resident Evil 3 De los 90 O los remakes Obviamente que elijo Los de los 90 Porque son juegos Perfectos Como debió ser El juego Papus Resident Evil 3 Como les dije No tiene fallos No debieron Quitarle nada Más bien Debieron añadirle Por ejemplo Hubiese sido genial Que Carlos En la comisaría Vea como lanzan A Mr. X Si me dirán Pero los eventos De Leon Y Claire Pasan otro día Mientras Jill Estaba infectada Yo les pregunto Papus Entonces Marvin estuvo herido Todo el 29 de septiembre Hasta que Leon Llega a la comisaría Kendo se quedó Todo el día 28 y 29 de septiembre Con su hija infectada Hasta que se encontró Con Leon Hay muchas cosas Sin sentido En el juego Y si es una reimaginación Hubiese sido bacán Genial Que pusieran Algo que no se vio En los juegos De los 90 Y en los remakes Del 2 Como les dije Ver como lanzan A Mr. X Abrir puertas En la comisaría Donde no entramos Con Leon y Claire Nuevos zombies Papus Todos los putos zombies Son reciclados Del remake Del 2 El zombie gordo Ese zombie gordo Que encontramos En la comisaría Ahí está Men El chino También Ese maldito chino Está en la comisaría Ni siquiera Solamente en la comisaría También lo encontramos En otro lado Los únicos Zombies Que han cambiado Fue una negra Creo que se parecía A Michonne Y creo que Ningún otro más Si me olvido De algún otro zombie Diferente Por favor Coméntenlo Se ha notado mucho Que lo hicieron Muy apurados Muy apresurados Los fans Pudimos esperar Un año más Con tal que nos entreguen Un juego De buena calidad Hasta el remake Del 2 Estuvo mejor Y eso es hablar mucho Porque no terminó De gustarme Nos mintieron Al decirnos Que las dos campañas Eran diferentes Pero papus Si nos ponemos A analizar Solo cambió Dos escenarios Entre Leon y Claire Los escenarios Del orfanato Y el despacho Del alcalde De la ciudad El resto Nos vendieron La misma historia Me lo tragué Con avena Tres ositos Papus Porque fueron Dos gameplays Y tuvo buenos DLCs Y añadieron también La trama de Hank Pero en Resident Evil 3 Que nos dieron papus Póngase a analizar Han metido la rata Con este juego Espero que mi amigo Yona no se sienta ofendido Ya que él me ha patrocinado El juego Pero la verdad El juego está hecho Más que nada Para la nueva generación Yo invitaría A los nuevos Que se están adentrando A Resident Evil Y que les gusten Los buenos gráficos Y disparar A todos Lo que se mueve Que jueguen El Resident Evil Remake O sea El Remake 2 Y el Remake 3 Pero si tú eres De la vieja escuela Piénsatelo dos veces Antes de comprar Los Remake En conclusión Resident Evil 3 Remake No es un mal juego Lo malo Es que se llama Resident Evil Si le hubiesen puesto Otro nombre Hubiese gustado más Y por último Llegamos a la valoración Final papus Le doy A Resident Evil 3 Remake Como tal El nombre Un 6 de 10 Papus Así que No es un juego Tan malo Ni tampoco Tan bueno Con ese nombre Pero si se llamara De otra forma Si se llamara El Regreso de Nemesis Nemesis Contraataca Quizá Ahí si le podría dar 9 O un 10 de 10 Porque en realidad Es un excelente juego Como ya les dije Papus Así que sin más Que decirles Espero que les haya gustado Este análisis Personal De este juego Así que no se olviden De dejar like Suscribirse Activar la campanita De notificaciones Para que les avise Que hay un nuevo video Papus Les hablo Alex Jurado Y nos vemos Hasta la próxima Papus Adiós